Somos dos desconocidos que se quieren conocer muy bien Te lo dijo ya y te vi recién, enamoras a quienes te ven Preguntemos nuestros cuerpos para ver que tal nos va Para confirmar si es cierto tu figura tan sensual Es que ya me has vuelto loco, yo sé que te encanta alborotar Nena, yo quiero conocer ser caballero Deja que pase, pues que pase lo que tenga que pasar Nena, yo quiero conocer ser caballero Deja que pase, pues que pase lo que tenga que pasar Tienes experiencia en el amor y prefieres lapsos sin control Todo casual, nada ideal, medio virtual, casi legal Me encanta como es que tú bailas y tus movimientos me atrapan Si te robo un beso, un reconocimiento No te enojes solamente fue un intento Es que ya me has vuelto loco, yo sé que te encanta alborotar Nena, yo quiero conocer ser caballero Deja que pase, pues que pase lo que tenga que pasar Nena, yo quiero conocer ser caballero Deja que pase, pues que pase lo que tenga que pasar Nena, yo quiero conocer ser caballero Deja que pase, pues que pase lo que tenga que pasar Báilale, nena, con mamá